Hola a todos, bienvenidos a Sandra Cines Art Hoy les traigo un videito de esos que tanto les gusta Play, 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 play Vamos a ver que me pusieron en la java mágica Voy a estar sacando los juguetes que hay aquí Producción, yo espero que hayas escogido unos bien bonitos Y que sean modernos, que se usen ahora, que estén en tendencia Esto prometen queridos amiguitos Y como hay cosas, la vamos a ver, este video va a quedar kilométrico A ver, vamos a sacar esta primera bolsita Ay, son squishy Yo no sé si lo estoy pronunciando bien Squishy Voy a empezar por la sandía, que es una de mis frutas preferidas A ver, no tanto por el sabor como por los colores Qué bello está esto Ay, qué bonito está este color Wow Pero lo más rico de estos squishy Es la textura Ok, vamos a ponerlo bien, bien chiquitico Wow Bueno, a estos jugueticos le llaman juguetes antiestrés Y es precisamente porque, ay, es tan rico apretarlo Por Dios Con toda la fuerza de mi corazón Y de mis músculos Miren qué chiquitico Y ahí está recuperando su forma y su tamaño Y lo otro que me gustan de estos es que tienen olor Huelen como a melocotón Qué rico huele, me ha deseado comérmelo Ok, vamos para el siguiente Este me gustó mucho, mucho, mucho A ver, es melocotón Peach Ay, no, 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 ya morí Esta sí tiene una consistencia demasiado rica Ay, qué placer Parece que envejeció Está todo arrugado Este sí va cogiendo el aire como que más poco a poco Este sí Este huele diferente Este huele como a galletitas dulces A cookies Melocotón ligado con cookies Ay, me lo quiero comer Esto le recuerda algo Ay, no, debiera estar diciendo esto Pero a mí esto me recuerda algo Ok, miren Este es lo máximo Porque está muy fluffy Ay, qué hinchadito está Qué rico Vamos ahora a apretarlo Ay, qué rico Dios mío Ay, así parece un cerebro Ay, Dios mío Vamos para el siguiente Ay, yo creo que voy a hacer el unboxing ya de la banana Es platanito Ay, qué rico Déjenme ver si lo puedo pelar Mira, mira Este se estira más Ay, qué rico Es alarlo también Mira esto Me voy a apretarlo ahora Ay, qué rico Por Dios santo A ver, lo voy a enrollar Voy a hacer un rollito A ver si puedo Miren A apretarlo Me gusta mucho, mucho la textura Y este también huele a melocotón Ay, qué rico huele Vamos con el siguiente Ay, cuál abro primero La fresa o la piña La piña o la fresa La piña o la fresa La piña La piña La piña Ay, qué bonita está Esta huele a piña Qué bonito Queridos amiguitos Qué más les puedo contar Esto lo que es rico es apretarlo Y olerlo Por algo le llaman Unos juguetes antiestrés Que de verdad que se siente mucho, mucho placer en apretarlo Este sí se estira más rápido ¿Ves? Miren la diferencia entre este y este Miren Ven que este todavía se está inflando Y este se infló completo Digamos que de todos los que he abierto hasta ahora El que más me gusta es este La textura de este es una cosa indescriptible Ay, qué rico es Dios mío Ok, vamos a abrir ahora la fresa Chiri Esta es la más chiquita de todo este set Tiene un color súper encendido Me encanta el color de esta A ver a qué huele esto No, a esta me huele igual que el plátano Sí, es el mismo olor Como a melocotón Me hubiera gustado que la fresa oliera a fresa Y que el plátano aplata Ok, este también La textura es como este Que se inflan rápido Y me llama la atención Que por aquí tiene Como una especie de orificio Que yo creo que es para que lo puedas tener De llavero Ahí seguro se introduce Un cordón o algo Y lo puedes usar como llavero Creo yo que es para eso No sé Comenten ahí abajo Si ustedes coinciden conmigo Yo creo que es para eso Ok, vamos a apretarlo otro poquito Y ya vamos a pasar a los siguientes juguetes Porque si no Definitivamente este se infla rapidísimo Ok, vamos a hacer una competencia A ver cuál se infla más rápido Ya sabemos que este va a perder Porque este es más lento Debería sentarme arriba de ello Esta es la más lenta de todas Pero es la que más me gusta Ya todas se inflaron Menos esta Mira Definitivamente De este set de frutas Squishy Para mí la ganadora Es esta El melocotón fue el que más me gustó Ay Dios mío Me lo voy a poner al lado de la cama Para por la noche Jugar un ratito con él Seguimos y paramos No Vamos a ver Qué más trajo La java mágica Sharan Esto promete Estos son colores pastel Qué lindo Guau Ay qué lindos están estos Dios mío Ya les quiero quitar el nylon Ok, obviamente Lo primero que voy a abrir Es el helado Que me llama mucho la atención Es What Miren esto Tiene los pedacitos Como de No sé De sprinkles No sé qué es esto Es una bola de helado Encima de un cono Ay qué hambre me está dando esto Ok, vamos a aplastarlo Desde arriba A ver Como por arte de magia Tengo un helado pequeño En la mano Que se va a poner grande Es al revés A medida que pase el tiempo En vez de ponerse chiquito Se pone grande ¿Quién no quisiera un helado así? Ay qué cool Y qué sensación más rica Cuando se empieza a inflar así En la mano Uuuu Uy, estos también tienen olor Tienen un olor dulce Todos tienen un olor parecido Este huele como a A vainilla Así Galletica de vainilla Vamos a abrir el siguiente Yo creo que esto es Un cartón de leche ¿Un cartón de leche kawaii? ¿Puede ser? Yo sé que es kawaii Por los ojitos Qué bonito está este Díganme en los comentarios Si coinciden conmigo Que esto sea un cartón de leche Yo creo que sí Pero no estoy tan segura Ok, me preocupa que sea así Tan blanquito Creo que lo voy a poner muy sucio Este también se infla bastante rápido Me gustan los colores de estos Ok, entre este y este ¿Cuál les gusta más? Yo me voy quedando con el helado Vamos a abrir este otro Que creo que es un slice de torta Un pedazo de cake Ay, qué bonito Están los colores Este Al principio es rico Pero ya después Ya estoy repugnada de ese olor Este ya es de los que se inflan más lentamente Lo sientes enseguida por la textura Cuando lo aprietas Vamos a ponerlos a competir De todas formas Pero yo sé que ya este Es el que más lento se levanta ¿Cuál? 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 Ay, no sé Yo creo que este y este Son iguales No, yo creo que se inflan iguales ¿Qué ustedes creen? Sí, definitivamente Estos dos son iguales Y este se infla un poquito más rápido Este set me encantó Por los colores Y por la textura también Qué bonito está Si tuviera que escoger Uno de este set Creo que me quedo con el helado El helado es más bonito No sé para mí Y también porque es más grande Caballo grande, ande o no ande ¿Cuál es tu preferido? Seguimos y paramos Nos vamos a ver ¿Qué más trajo la bolsa mágica? Ay, Dios mío Como quedan cosas todavía ¿Y esto qué es? ¿Estos no son squishy? Oh, pero promete Esto promete Está muy cómico Yo creo que son como emojis Déjenme ver Es el emoji que tiene la boca abierta Y estoy viendo por aquí Que trae como unos paquetitos Ay, estos son slime Ok, ya sé Estos son los emojis Que están vomitando Vamos a armarlos Y ven, se aprieta Ay, espero no formar mucha embarrazón Aquí, por Dios santo Ok, ahora lo que hace falta Es tener puntería Y colarlo por la boca Ay, papá Ay, se lo chupó Lo aprietas Le pegas el slime Y él se lo chupa Ok, déjenme ver Si le puedo meter Todo el slime que trae Miren, miren cómo se los chupa Mira Queridos amiguitos Creo que ya no quiere seguir tragando Ok, y ahora sí está todo adentro Esto está demasiado cómico Vamos a apretarlo A ver cómo vomita No Ay, no, esto está demasiado cómico Mira cómo se agota Chupa para adentro Ay, ahora sí lo agota entero Yo quisiera saber Quién inventa estas cosas Es que la gente tiene una fantasía Ay, se lo tengo Está chupando Es un jamaliche Es un dragón Vamos a ver si lo tiras desde arriba Vamos para allá Modalidad cascada A la una A las dos Y a las tres La cara de Titi La cara de Titi Por favor, es un poema Vamos a chupar ahora Conclusión Este juguetico Me ha encantado Yo creo que es el más creativo De todos los que ha abierto hoy Está demasiado cómico Ok, vamos a apretarlo A ver qué hace Ya sabemos Ay Ay, yo lo hago Me cayó arriba Me cayó mi pie Quería tocarla A ver Cuál es la textura De este slime Wow, se siente frío Ven acá, pero aquí a todos Le echan perfume Esto también huele como algo dulce Ok, voy a meterlo nuevo para adentro Que si no Voy a formar tremendo desastre Chúpatelo por favor Ay, miren cuántos vinieron aquí Con slime de diferentes colores Creo que ha llegado el momento De sortearle a alguno de ustedes Porque producción Me pusiste demasiado aquí ¿Por qué? Porque algunos eran para ellos ¿Verdad? Ok, les voy a estar sorteando tres Así es que Si quieres participar en el sorteo Déjame tu comentario debajo Y voy a estar escogiendo Tres comentarios Así que van a ver tres ganadores Y a ver qué más trajo la bolsa Por Dios A la baja o no Que va Miren cuántos squishies hay aquí Se me acaba de ocurrir una idea Que estos los voy a estar abriendo En otro video Porque pronto Estaré viajando a Cuba Y se me ocurre Que podría abrirlos Con mi sobrina Así es que Si quieren ver a Mia Aquí en el canal De nuevo ¡Click, click, click! Y Rengi Rang Hasta aquí el videito de hoy Yo espero que lo hayas disfrutado Si eres nuevo por aquí Y todavía no te has suscrito al canal Yo no sé qué tú estás esperando Suscríbete Es fácil y gratis Pinchándole un botoncito por ahí abajo Que dice ¡Suscríbete! Además no te vas a arrepentir Porque este canal es bien divertido ¡Suscríbete! Y nunca más estarás triste Un besito bien grande Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós! ¡Muah! ¡El party se fumó! ¡Sanbra a su irés! ¡El party se fumó! ¡Sanbra a su irés! ¡El party se fumó!